Hola mi gente, bienvenidos todos a Un Hacer Pensante, esta vez para hablarles de un triste hecho y es un asesinato que ocurrió en Camagüey, en Camalote, específicamente una muchacha menor de 17 años fue asesinada dentro de la policía, en la PNR de Camalote, fue asesinada, ahí dentro, delante de cuatro policías vino un señor y le cayó, le dio dos machetazos y la picó por medio y bueno la mató, hizo facto. Luego uno de los policías después de que la había matado, pues el tipo le disparó, hoy ahora mismo en este instante ese hombre ha sido operado, el asesino ha sido operado y está en recuperación, la niña está del otro lado tristemente. Ahora les cuento, quien es la niña menor de 17 años, esta muchacha que ustedes pueden ver acá, que ocurrió, repito, dentro de la unidad policial, miren esta muchachita, una belleza de niña solo 17 añitos y fue asesinada por este señor. Un expresidiario que se dedicaba al negocio, venta de motos. Sabemos que muchísimos expresidiarios en Cuba son fichados por la seguridad del Estado y además se dice, según la gente que lo conoce, que el tipo tiene comprada a la policía. Precisamente por eso no se tomó acción justo cuando entraba en la unidad gritando, mátenme, párenme que la voy a matar. Y ningún policía hizo nada, se quedaron mirando como este asesino acababa con la vida de un ángel. Ellos estaban, les voy a narrar rápido los hechos, estaban en una fiesta y sobre las 12 de la noche este hombre la comienza a acosar, porque ya su relación había terminado y estaba esperando que su padre se la llevara para los Estados Unidos. La noticia está confirmada hasta por una tía de ella. Bien, entonces ella sale huyendo de la fiesta, niña, 17 añitos, y este señor detrás de ella, este señor, miren la cara de este tipo, asqueroso, miren la pinta. Le cae atrás, ella se logra meter en la unidad de policía pensando que ahí entonces estará a salvo. Y a salvo nada, a salvo nada. ¿Saben por qué? Porque la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, está para la corrupción, para ponerte una multa, para chantajearte y para reprimir a los que piensan diferente. No está para proteger a ningún pueblo. Y cada día que pasa estamos viendo nuevos hechos de violencia dentro de Cuba. Este año ha muerto un retongonal de mujeres, han aparecido mujeres que habían desaparecido desde el año anterior, dos años atrás. Porque es increíble el nivel de violencia que hay. Es verdad que no hay pistolas, aunque el otro día vimos un asalto con pistolas en Guanabacoa, pero hay armas blancas, hay violencia, hay asesinatos todos los días de este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo. Cuba no es un país seguro. En Cuba no hay justicia. En Cuba no hay siquiera una policía que proteja al pueblo de los criminales. Ni siquiera a los niños. Sin más les dejo y les saludo.